¡Hola, hola, hola! Hoy Miki está muy, muy contento. ¿Y sabéis por qué? Porque es su cumpleaños. Hoy cumple seis añitos. ¡Ey! ¡Hola, manitas! Estoy muy, muy nervioso porque pronto llegarán todos los invitaros. ¡Ya pican a la puerta! A ver, a ver quién será... ¡Mirad, mirad! Son los tres cerditos. ¡Hola! ¡Ya han llegado, ya han llegado los primeros! ¡Y han llegado con su regalito! ¡Oh, qué guay! Luego abriremos todos los regalitos. ¡Que pican, que pican a la puerta! A ver quién será... ¡Mirad, mirad! ¡Quién entra ahora! ¡Es la caperucita roja! ¡Hola, Miki! ¡Mira qué regalito te he traído! ¡Es muy grande! ¡Hola! ¡Qué ganas tengo de abrirlo! ¡Pero los abriremos luego! ¡Ya pican! ¡Pican otra vez a la puerta! A ver, a ver, ¿quién será? ¡Hola, Miki! ¡Hola, ratita presumida! ¡Habéis visto! ¡He invitado a todos los personajes de los cuentos que me gustan más! ¡Y aún queda uno! ¡Quién será, será! ¡Ah! ¡Que pican a la puerta! ¡A ver, a ver! ¡Hola, Miki! ¡Aquí tienes mi regalo! ¡Ay, patito feo! ¡Hola! ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¡Pero no eres feo! ¡Ya sabemos que no eres feo! ¡Eres muy, muy guapo! ¡Cuac, cuac! ¡Gracias, Miki! ¡Qué ganas tengo de abrir todos los regalitos! ¡Amiguitos, amiguitos! ¡Es hora del pastel! ¿Me vais a cantar la canción? ¡Claro, sí, sí! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Es el día que naciste! ¡Aquí no siempre será! ¡Hoy a disfrutar de todos! ¡Te meto felicidad! ¡Y ya está de cumpleaños! ¡Ya vamos a celebrar! ¡Origir a tu familia! ¡Oh, qué feliz! ¡Me encanta esta fiesta y este pastel! ¡Lo estás pasando bien, amiguitos! ¡Sí! 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 ¡Qué deseo! ¡Sí! ¡A ver! ¡Y ahora a buscar! ¡Es una ocasión especial! ¡Y vamos a brindar con cara de chocolate! ¡Sí! ¡Para todos, amiguitos! ¡Aquí tenéis un poquito de cava para todos mis amiguitos! ¡Para ti también, patito! ¡Bien! ¡Qué fiesta más chula! ¡Nos lo estamos pasando muy, muy bien! ¡Cuac, cuac! ¡Muy bien! ¡Cuac, cuac! Y ahora, amiguitos, quiero abrir los regalos, venga, venga, vamos a empezar por el que me han traído los tres cerditos. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Es un coche descapotable de color granate! ¡Brum, brum, 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 brum! ¡Gracias, amigos cerditos! ¡Otro, otro, otro! ¡Ahora quiero abrir el que me ha traído el patito guapo! ¡Vamos a ver! ¡A ver, a ver! ¡Ya está aquí, ya está aquí! A ver, a ver... ¡Vaya, vaya! ¡Una moto! ¡La podéis ver bien! ¡Sí, es súper, súper chula! ¡Mirad, es de color azulita! ¡Qué bien! Ya tengo un coche, ya tengo una moto Gracias, patito amigo mío Gracias Cuac, 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 cuac De nada, Mickey Es una fiesta muy divertida Otro, otro A ver, a ver Ahora quiero abrir La cateroncita, es muy, muy, muy grande A ver qué hay dentro Vamos a ver Le vamos a quitar el latito Cham, ta, cham Sí que es grande, sí A ver Vamos a ver qué hay aquí dentro ¡Guau, caperucita! ¡Qué chuli! Es un collar de caramelito Me encanta, caperucita Muchas gracias De nada, Mickey Otro, otro ¿Cuál me queda? ¿Cuál me queda? ¡Ah, sí! El de la ratita presumida Vamos a ver qué hay dentro Vamos a abrirlo Le quitaremos el lacito Y... ¡Oh, qué nervios que tengo! Vamos a ver... ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? ¿Qué es? ¡Guau! ¡Qué chuli, ratita! Es una mochila para ir al cole ¡Me encanta! Muchas gracias, ratita Muchas gracias a todos, amiguitos Ha sido una fiesta genial ¿Os lo habéis pasado bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ha sido súper, súper chula! Pues el año que viene La volvemos a repetir ¡Hasta luego, manitas! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!